¡Suscríbete al canal! ¡Es que no quiero que se vaya ninguno de los dos! ¡Nada! ¡Nada! ¡Tumbarse! ¡Nada no! ¡A mí sí! ¡Cantar! ¡Coño! ¡Bien rápido que está! ¡Se lo toma como un rumor! ¡Mira cómo se rapa la cabeza! ¡Va feo! ¡Como un cochino! ¡Eso! ¡Pero claro! ¡Y él se ríe de todo! ¡Pero no os guíéis por eso! ¡Luego apacigua la movida! ¡Hombre! ¡No pueden ser todos los concursantes con el mismo perfil! ¡Porque entonces matan a ese señor! ¡Todos me han encantado! Bueno, menos los primeros, por ejemplo, este señor no hizo nada. ¡Nada! 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 ¡Mira! 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 ¡Ay! ¡Hablar! ¡Este señor sigue sobrador! ¡No suyo es hablar! ¡Por ejemplo! Pero entre Arcano y Miri, por favor, no os lo penséis. Vamos a echar a Arcano y que se quede...